A la procuración de un policía con un arma de fuego. ¿Y cómo? ¿En qué circunstancias? ¿Qué fue lo que pasó? Yo estaba orillado en una esquina y ellos llegaron sin identificación, sin certellas de luces policiales. Automáticamente llegan, se apegan con pistola en mano. Yo pienso que es un atrasco. Y los que hago que me muevo a un lugar más seguro, donde haya luces, cámaras. Siete y media de la noche. ¿En qué lugar tú dices que fue? Durado. Entonces, ¿qué pasó aquí en la fiscalía? ¿Qué han venido? Ellos nos dicen que se está resolviendo, se está trabajando. Que ellos están ya trabajando en la orden del reto de policía. Y que se está trabajando. ¿Está identificado el policía? Ellos dicen que sí. ¿Cómo es el nombre? ¿Tú no supiste? ¿Qué hicieron contigo después que...? Ellos no me querían recorrer a los primeros. Nunca llamaron 911 ni nada. Lo que pasó fue que la persona que estaba conmigo se regó y le dijo que se me iban a dejar morir ahí en el suelo. Entonces, ahí yo me pusieron un trapito. Ya cuando vieron que ya no podía más, que estaba divareando. Me ayudaron a levantarme, me subieron en la guagua. Y todavía vamos en este camino al hospital. Y ellos van, o sea, al pasito. Como que no yo había pasado nada. Y yo le digo que si me iban a dejar morir, que por favor prendiera la lámina y me llevara rápido. ¿A qué tú te dedicas, hermano? Yo soy estudiante de la ciudad de Nueva York. Ellos dicen que tengo la posibilidad de perder la visa de ese hogar. Para que pague por los hechos cometidos. Y vamos hacia allá, a la base. ¿Y es porque le provocó esa herida a él? Un tiro que le dieron. ¿Tiene el nombre de policía? Sí, ya está identificado. Cuenta que no tenía la luz prendida ni siquiera. Porque si tienen por la menos la luz prendida, cuando él se da cuenta que tiene la luz prendida, él saca la mano y le hace señal que se va a parar más para adelante. Porque ellos la prendieron. Cuando ella arrancó, ellos la prendieron, la luz. Pero estamos indignados totalmente. Totalmente. Esto es algo que, mira, que no se lo merece nadie, ni se lo deseamos a nadie. Esto es terrible. La guagua la tienen desmantelada. Encima de que le hicieran todo eso ahí, también ponen desmantelada. Primer día decían que había sido él. Después que ya yo salí a hablar con ellos, no, ya cambiaron todo, todo, todo. Que no, ya cambié su versión, ya no, ya no fui a sido eso. Que no, que me estén tranquila, que yo no sabía nada, que su policía estaba hablando acá va allá. Me dijo el jefe de la policía mía. Porque yo lo he grabado. Yo tengo el video grabado. De cuando yo lo grabé, yo lo grabé a todo. A todo yo lo grabé. Cuando yo me di cuenta de, 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 de. Me decía de patrulla, de policía, todo esto atrás de mí, para hablar conmigo. Porque ellos sabían el miedo. Ellos tienen miedo porque ellos saben lo que hicieron. Porque no fue a cualquiera que se le hicieron, fue a un niño. Perdió todo lo que estaba en la cara. Tenía 12 mil pesos. Había 3 perfumes, había un vape, había una cuanta cosa, celulares. Una cuanta cosa de valor, solamente quedó la ropa.